... Vecino de Aguantizuiano, vecino deportista, pueblo en general, yo te invito a que defiendas tu terreno, tu campo deportivo, contra la apropiación ilícita y la privatización de este alcalde de Lovel para este domingo, 15 a las 4 de la tarde, acá, en el Frontis de Perú-Japón, lo que era tu losa deportiva. Defiéndelo, es tu esfuerzo, es tu sacrificio. Defiéndelo.